¿Quién dijo que aprender no puede ser divertido? Los guardianes del bienestar llegaron para inspirar y motivar a los niños y a las niñas a cuidar de sí mismos, de su comunidad y del planeta. Con los kits escolares de Confenalco Antioquia, les brindaremos las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedan aprender, divertirse, prepararse para los desafíos diarios y hacer del mundo un lugar mejor, como todos unos guardianes. Entregaremos 36.224 kits escolares en todo el departamento de Antioquia, porque cuando los pequeños se convierten en guardianes del bienestar, el futuro se llena de esperanza y de nuevas oportunidades. Por eso les preparamos un gran equipaje conformado por un morral que los acompañará a todas partes, tres cuadernos en los que podrán plasmar sus mejores ideas y descubrir el maravilloso mundo de los guardianes del bienestar, explorando los códigos QR que nos llevan a contenidos con diferentes actividades. Además, también contarán con un bloc de hojas, una cartuchera que guardará sus mejores secretos y otros elementos como lápices, sacapuntas, borradores y pegante en barra. Si eres afiliado a categoría A y B, tus ingresos familiares son inferiores a los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y tienes hijos entre los 6 a 11 años, te invitamos a reclamar este kit escolar. Del 1 de noviembre al 10 de diciembre estaremos entregando los kits. Conoce la programación que tendremos en cada una de las regiones del departamento a través de nuestra página web www.confenalcoantioquia.com.co. Disfruta de los kits escolares de Confenalco Antioquia y conviértete en un guardián del bienestar.